No más champagne De la fiesta Y hay un gris amanecer ¿Dónde está ese ayer ¿Qué debemos proponer? Felicidad, felicidad A brindarle el mes Deseamos de ahora en más Más amor en donde reine la amistad Felicidad, felicidad A rogar esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento Dominar y triunfar Y cuando veo Ese mundo que vendrá Nuevo al fin Llegará De cenizas Sufrirá Tente Requevocada Que pretende estar Muy bien Se los ve arrastrar Pies de barro y caminar Pies de barro y caminar Felicidad Felicidad A rogar esperanza de cambiar Sin dejar Sin dejar al desaliento Dominar Y así Y así No son más No son más Que confíes mi papel Es el tiempo pasado Y en los años que vendrán ¿Quién podrá ¿Quién podrá Felicidad? Felicidad 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 A rogar Esperanza de cambiar Sin dejar Sin dejar al desaliento Dominar Y así Sinjar Sin el futuro Continuar A rogar